a comunicarnos con los dirigentes primero como le decía vamos a escuchar la nota de voz que me manda osvaldo brito temprano en la mañana vamos a ver si podemos poner la ventana del chat acá o si no vamos a escuchar así vamos vamos a ver reporte viendo este reporte escucha vamos a escuchar a osvaldo brito carlos fernández decirte que la huelga para mí es un gran éxito gracias a su apoyo y colaboración un éxito en samaná rotundo éxito en agua contundente en san francisco de macorís contundente en salcedo contundente en moca contundente en licey contundente la reina contundente en santiago de manera significativa en santiago en navarrete en villalos almácigos entre otras grandes comunidades que hoy han cerrado su puente transporte casi nulo interurbano de un lugar a otro las guaguas están paradas en los parqueos de las empresas el transporte y la actividad educativa totalmente paralizada cómo va un éxito total perfecto ahí escuchamos que osvaldo brito dice que es un éxito mencionar algunos sitios a maná en agua san francisco salcedo moca lisela reina santiago navarrete villalos almácigos da jabón mao valverde y la vega que son los municipios principalmente navarrete y lisela al medio la reina que cuando se hace huelga hay que mencionarlo obligatoriamente por eso él menciona esos dos de primero ahora vamos a escuchar una nota de voz que me manda jorge félix quien es el dirigente que está al frente de del club eso es en navarrete también es posible que mario minaya de limonal no lo vamos a poder comunicar con él porque está enfermo y juan comprés me estaba mandando un audio parecer se le pagó el teléfono enviándome el audio pero vamos a escuchar la nota de voz que me envía jorge félix eso es desde navarrete adelante sí buenas tardes carlos